Que no es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosas que yo daba por perdida Es que algún día volviéramos sabiendo Dime la verdad, mi alegramente Que tu eres yo O lo veas como eres el abogado Dime la verdad, mi alegramente Dime la verdad, mi alegramente Dime la verdad, mi alegramente La verdad, mi alegramente Que no es mentira Que no es mentira A vivir sin ti Pero no es mentira Deja que no es mentira Que no es mentira Con un pecho abierto Que no es mentira Y dame los sueños Que no es mentira A tu no es mentira Y dame la verdad, mi alegramente Que no es mentira Que no es mentira Que no es mentira Que no es mentira Y dame los sueños Que no es mentira Gracias por ver el video Música